hey los saludo otra vez desde la ciudad de medellín, hoy nos vamos para palmas a descolgar estamos en solo ciclas volvimos a contratar al parcero a que nos suba a las ciclas ahí le hicimos unas cositas de las ciclas, le cambié el neumático y le puse unas pastillas nuevas y me lo, por acá estamos que chispa que hicieron por acá de roce, que chispa para roce, muy bueno hey muerto, saluda pues para el vídeo de youtube hey un saludito para todos los parceros este es el mágico taller del muerto saludito para salto donde se hacen las magias por acá les dejé mi calcomanía que pista de asfalto regalame una pues y ahí está el pica con la cámara poderosa esa es la de las fotos o vídeo la de las fotos o vídeo la de las fotos y los vídeos y ya excelente, esto es para distancia no? si esa, si esa es el que uso casi siempre hay veces para las fotos pero para grabar es más melo este porque es más liviano y queda más liviano a la cámara es más fácil para grabar melo, melo otra vez con este loquillo por eso y esa es la de télpica vea ah mero bebe vea mero estilo como ven esta manillita que me compre por acá en solo ciclo vea, mero estilo ese ese monto de camisa ay ay ya el pica va para arriba vale va va y acá ya llevamos la cicla los otros parceros se van a ir en bus y acá vamos a ir yo y adelante va Piojo y aquí voy en la camioneta me tocó acá solo porque de pronto molesta tránsito si da tantos acá atrás entonces ahí van dos y el resto van en bus con pica también ya estuve en el carro que nos va a hacer unos videitos unas fotos arriba en Palmas y Melo y que venga Medellín y no vaya a Palmas no hizo nada Palmas para descolgar en la bic y Melo bueno tirarse en una rueda re durísima y ya no hacemos sino subir entonces necesito el larguito pero Melo me lo hago esto a Palmas ok ya cogimos la vía a Palmas yo ya había subido a Palmas pero entonces pues la idea es tirarme otra vez obvio que chico la vía se de Medellín abajo estas curvas son res labrosas estas curvas de curacas son Melo Ana Medellín allá abajo y ahí el pica nos está haciendo unas somitas que lo está haciendo Paja lijándolo dale coge vale que se descuelgue es bueno vamos a usar la graba ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy bonito Medellín pero vean no sé si no caer agua, cada ratico se suelta, andamos descampando melo, vean como es, no es que está renovado, toca parciala porque así no se puede montar, pero ya, si, ay parceros hasta acá el video de hoy, espero pues que les haya gustado mucho, ya el agua nos detuvo, baila, llueve, no mucho aguacero, vinimos como en mal tiempo en Medellín, vean así no caer agua, y así es muy duro de montar, lo que dice el tío, era un invierno, no güey, pero melo, ya saben pues denle enlace al video, compártanlo, suscríbanse al canal, aquí en la campanita, nada parceros nos vemos en una próxima experiencia para trabajar Medellín, la re buena, está buena para todos, vamos a meter el celular al chorro o qué?